No quedarnos en la gran tribución. Así se titula esta reflexión de su maldito. Así que le voy a cantar. Aleluya. 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 Amén. 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 Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Además de las aplicaciones para celulares, Android y iPhone, en nuestra página Sermón Cristiano.tv. Sermón Cristiano. También nos puedes escuchar en las siguientes redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Además de las aplicaciones para celulares, Android y iPhone, en nuestra página Sermón Cristiano.tv. Sermón Cristiano.tv. Ya debe de estar... Sonia cantando el cántico de victoria. Se nos adelantó, así que está vencido. Esta es la presencia del Señor y allá debe de estar cantando cántico al Rey, cántico de victoria. Como una novia preciosa, así es la iglesia de Cristo. Pura, blanca, esplendorosa. Su hermosura es sin fin. Así debe de ser el creyente, gloria. Estar preparado para ese momento. Yo estoy deseoso, lo estoy esperando. Estamos esperando al novio. Amén. Bueno, el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Aleluya. En esta noche nos sentimos contentos de poder estar en la casa del Señor. Y hemos invitado a un querido compañero, amigo, ministro del Señor, de la vieja guardia. Él tiene más años que yo. Así que Dios le ha dado esa bendición de poder estar con nosotros. Junto a su amada esposa, demás que le acompañan. Y yo le voy a presentar a él para que él le deje todo lo que el Señor tiene para nosotros una noche como hoy. Así que Alex Torre, tu esposa y los demás familiares. Qué goce y alegría tenerle aquí en Betesta, casa de misericordia. Déjanos todo lo que el Señor tiene para nosotros una noche como hoy. Y Dios te bendiga, oye, se está poniendo blanca toda tu cabellera. La mía está. Y me dijo, me voy. Es mi cumpleaños y me van a llevar a comer. Yo, pues, albergaba la esperanza que él me hubiese dicho, vente con nosotros. Aunque sea, me dijera, el asunto del sorullo, cada uno paga lo suyo. Pero no, mi amado hermano. Sobroneando, pero inmediatamente tuvimos la oportunidad de saludarnos. Él, pues, siempre, pues, nunca pierde tiempo. Él dice, ¿qué tienes el domingo? Nada, nada. Ah, pues, te espero el domingo entonces. Pero ha sido un día bien ajetreado, mi amado hermano. Yo acabo, por esto que me ve que yo acabo de llegar ahora. Yo acabo de salir de ministrar en una iglesia en el pueblo de Humacao. Y lo curioso del caso es que yo estuve por la mañana en mi iglesia. Y para los hermanos que no lo saben, acompaña a mi mamá, esposa Karen, que está allí sentadita. Hoy andamos escoltados muy bien. Y acompaña a mi suegra Nereida, mi cuñada Carla, y mi cuñado Braulio. Ese muchacito que usted ve buena gente allí en aquella esquina. Yo se lo he hecho a cualquiera, mi amado hermano. Se lo he hecho a cualquiera. Yo siempre he dicho que yo he admirado mucho a Braulio, porque a pesar de sus limitaciones, no ha dejado nunca de realizar sus sueños. Así como usted lo ve con esas limitaciones, su deseo siempre era poder estudiar para ser maestro. Y aunque por sus limitaciones no lo puede ejercer, pero eso no le impidió estudiarlo. Él no le impidió lograr hacer su práctica y graduarse con honores. Cuando le tocó hacer la práctica, yo estuve cinco meses, cuatro meses más o menos con él allí, empujándole el sillón de ruedas, mientras él se paraba frente a los estudiantes a darle la clase. Seis años estudiando para ser maestro, porque ese era su sueño, y lo logró. Cuando terminó, dijo, vamos a seguir haciendo algo, y le dio con estudiar en el seminario, y ahora está estudiando en el seminario. El único problema es que todo lo que él estudia, la mamá tiene que estudiarlo con él, porque ella es la que tiene que escribir, así que ella tiene que... Cuando él se graduó de maestro, pues ella se graduó de maestra también. Y cuando él termine el seminario, ella se va a graduar del seminario también. Pero no ha dejado que sus limitaciones limiten sus sueños, por eso yo siempre lo utilizo de ejemplo, donde yo digo, el que no quiere hacer algo es porque simplemente no le hace hacerlo, porque las limitaciones no son impedimentos para lograr hacerlo. Así que ha sido un día bien difícil, porque cuando mi esposo y yo nos casamos, yo me fui a vivir para la área de Humacao. Así que bajamos desde Humacao hasta Guaynabo, adorado al Señor, en la Iglesia de Cristo Misionera, donde he perseverado prácticamente toda mi vida, allí en el barrio Santa Rosa 2, en el pueblo de Guaynabo. Y a nombre de mi pastor les saludo, reverendo Alfredo Tomales, en esta hora. Así que en la mañana no teníamos compromiso, bajamos desde Humacao hasta Guaynabo, nos gozamos del culto, salimos de allí a la una de la tarde, miramos de regreso a Humacao, llegamos a casa, cambiamos de ropa, mi esposa comió algo, e inmediatamente subimos al barrio Mambiche de Humacao, acabamos de salir de Humacao ahora, para venir aquí en este momento a adorar al Señor con ustedes. Y, oiga, mi amado hermano, yo espero que no haya más papelitos como ese. Y, aparte de eso, pues después que salgamos aquí, pues regresamos de nuevo a Humacao otra vez. Pero estamos contentos y estamos gozosos para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, mi amado, rapidito, vamos a la palabra del Señor. Comparta conmigo una experiencia bíblica y con mucho respeto le invito a estar de pie en el día de hoy. Evangelio según San Lucas, capítulo número 22. Evangelio según San Lucas, capítulo número 22. Búsquelo con gozo, con alegría, pero adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Si alguien al lado suyo no tiene una Biblia, acérquesele para que también tenga la bendición de leer la palabra del Señor. Mi pastor siempre dice que la palabra del Señor siempre nos hace mucho, pero que mucho bien. La guardé tan bien que no sé dónde la puse. Ay, Padre Santo, mira la lluvia, me muerde. Ese es mi bateador emergente. Evangelio según San Lucas, capítulo número 22. Que está ahí conmigo, que diga a mí, vaya conmigo a los versos 28 en adelante. ¿Qué es lo que está pasando? Evangelio según San Lucas, capítulo número 22, verso 28 en adelante. Y leo con toda la reverencia que la palabra del Señor se merece a la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y todo el que vino para que el Señor le hablara en esta noche. Dice, dice, amén. Verso 28. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, pues, os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en trono y os sentéis en tronos buscando a las doce tribus de Israel. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Alguien puede orar conmigo en esta noche, alguien que pueda orar, que pueda levantar sus manitas conmigo en esta hora para juntos adorar y bendecir al Señor. Todo el que quiera que el Señor le hable, le bendiga, le ministre, simplemente levante su manita conmigo al cielo. Pídale al Señor que nos regale un momento de su presencia, de su bendición, que al salir de este lugar salgamos edificados con una experiencia nueva. Mi amado Salvador, en esta hermosa hora te doy gracias porque tú nos das la bendición, el privilegio de llegar hasta tu casa de oración para adorar y glorificar tu nombre. Gracias, Señor amado, por mis hermanos que están en el santuario. Y gracias, Señor eterno, porque en tu misericordia nos permitiste llegar con bien para junto a ellos también darte culto de adoración. En este momento, mi amado Salvador, donde queremos sentarnos a la mesa y queremos recibir tu palabra, queremos escuchar tu voz. Una palabra que nunca tornará tras vacía porque es tu promesa. Te pido que haga el cometido para el cual es enviada en esta noche. Que cada una de nuestras necesidades sean suplidas por ti, mi amado Salvador. De la misma manera en que te hemos dado la gloria por lo que has hecho hasta este momento, te la seguiremos dando por lo que sabemos que continuarás haciendo. Gloríficate en medio nuestro. Gloríficate en medio de tu pueblo en esta hora. Que sea tu bendición real en medio nuestro en esta maravillosa noche. Y al salir de este culto, si tú no suenas la trompeta antes, saldremos de aquí edificados por tu palabra y tu presencia. Toda la gloria va a ser para ti porque solo tú te la mereces por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, siéntese, pero dele un gloria a Dios con fuerza al Señor. Alguien, alguien puede darle un gloria a Dios fuerte al Señor porque Él es bueno. Su misericordia es para siempre. Incline su rostro. Permítame adorar al Señor en esta hora. A mí me encanta adorar al Señor. Y yo quisiera que usted adorara conmigo en esta hora. Yo quiero contar una alabanza que hace muchos años yo canté. Muchos, muchos años. Fue de los primeros himnos que yo comencé a cantar cuando comencé a cantar con músicos enlatados, como dicen por ahí. Y este himno, aunque más nunca se volvió a grabar, tiene más de 25 años que el cantante de esta alabanza lo grabó. Pero todavía 25, 30 años más tarde, la esencia de la letra de este himno sigue causando efecto en la vida de aquel que lo escucha. Y yo quiero en esta hora adorar al Señor con esta alabanza. Yo no sé por lo que tú puedas estar pasando. Las situaciones, las adversidades que lleguen a nuestra vida. Nada es imposible para el Dios que dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que si usted es clásico como yo, recordará esta alabanza. Si es más nuevecito en el Evangelio, posiblemente le suene nueva. Pero no se ponga a escuchar la música porque imagínense, es una pista de más de 25 años. Medite en la letra que dice así a la gloria del que vive y reina para siempre. ¿Qué bueno es el Señor? Yo descone... Bueno, jamás en la vida va a sonar. Óigame, usted me ve y no me dice nada. Esto sea Dios. Vamos a adorar al Señor con esta alabanza que dice aquí. Oh, yo sé que estás cansado, que estás cansado de luchar. No tienes todo lo que quieres, pero necesidad no hay. Y cuando la hora de la prueba llegue a ti, acuérdate de lo que él dijo. Yo nunca he visto un justo desamparado y su simiente que me indique paz. Parece ser que no hay esperanza y ya no sabes ni qué orar. Has hecho todo lo posible a tu alcance, pero respuesta del Señor no hay. Y si sientes que tú has llegado al fin, acuérdate de lo que él dijo. Yo nunca he visto un justo desamparado, ni su simiente que me indique paz. Yo nunca he visto un cierto desamparado, ni su simiente que me indique paz. Yo nunca he visto un cierto desamparado, ni su simiente que me indique paz. Que pase necesidad, porque Dios cuida de los suyos y sus promesas él cumplirá. Y tú solo espera un poco más de tiempo, que tu respuesta viene ya. La hora de tu prueba se está acabando. Y cuando de nuevo tú sientas el gozo del Señor, acuérdate de lo que él dijo. Yo nunca he visto un justo desamparado, ni su simiente que me indique paz. Yo nunca he visto un justo desamparado. Yo nunca he visto un justo desamparado, ni su simiente que me indique paz. Yo no sé si tú lo crees como para darle un aplauso al Rey de Reyes, al Señor de señores. Qué bueno es que el Señor un día dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Usted cree que el Señor es fiel a esa promesa. Que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En camino de Maús habían dos hombres un día, entristecidos por la muerte del Mesías. Pero en medio de su conversación, Cristo se acerca a ellos. Ni siquiera se dieron por enterado que el Señor se había unido a ellos. Porque sus ojos estaban tan cargados de tristeza que no pudieron entender que el Señor estaba con ellos. Sin embargo, mientras ellos compartían su guerra, el Señor compartía con ellos la palabra. Cuando llegaron a la casa de uno de ellos, le pidieron al Señor que entrara, que se quedara, que compartiera con ellos esa experiencia de compartir el pan. Sin embargo, cuando le dan al Señor el privilegio de partir el pan, y el Señor en esa característica única de Él partir el pan, dice que de momento se dieron cuenta que el que estaba frente a ellos era Jesucristo. Lamentablemente, cuando finalmente se dieron cuenta que sus ojos se abrieron, ya Cristo había desaparecido. Alguien pensando en esa experiencia bíblica, un día decidió escribir un himno, hace muchos años, titulado de esta manera, como yo quiero adorar al Señor, con esta alabanza que dice así, a la gloria del Señor. Gracias mi rey y señor, porque eres bueno. Si me da un poquito de volumen, te agradezco. Eso es. Gracias rey. Divino compañero del camino, tu presencia siento yo al transitar, porque ella ha disipado toda sombra. Ya tengo luz, la luz divina de su amor, y la sombra de la noche se aproxima, y en ella el tentador acechará. Pero no me dejes solo en el camino, ayúdame, ayúdame hasta llegar. Y el coro decía de esta manera, quédate Señor, ya se hace tarde, yo te ofrezco el corazón para posar. Y hazlo tu morada permanente, acéptalo, acéptalo, mi salvador. Señor, alguien que le pueda levantar las manitas a ese divino compañero del camino, que dijo que estaría con nosotros todos los días. Y él es fiel a su palabra, alguien que lo crea, que dígame por eso en esta hora. Contigo la jornada se hace corta, y no habrá sed, ni el sol fatigará. Y si en el mar las olas me amenazan, tú sobre ellas, majestuoso, caminarás. Y quédate Señor, ya se hace tarde, yo te ofrezco el corazón para posar. Pero hazlo tu morada permanente, acéptalo, acéptalo, mi salvador, aleluya. Y quédate Señor, ya se hace tarde, y yo te ofrezco el corazón para posar. Pero hazlo tu morada permanente, acéptalo, acéptalo, mi salvador, aleluya. Te adoramos Rey de Reyes, acéptalo. Mi salvador, alguien que le dé la gloria al divino compañero del camino, que dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y sepa usted, y nunca olvide que Dios es fiel a todo lo que Él promete. Qué bueno es poder servir al Señor. Tan agradable es servir al Señor que tenemos la certeza de que todo lo que padezcamos acá abajo en la tierra quedará en el olvido el día que lleguemos a la presencia del Señor. Es el Señor el que nos da la esperanza, la promesa, cuando dice que cuando lleguemos delante de Él no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá quebranto, no habrá enfermedad, sino que estaremos con el Señor para siempre adorando y glorificando su santo y maravilloso nombre. Por eso es que yo disfruto la experiencia de adorar al Señor. Porque dentro de esa experiencia maravillosa de adorar al Señor no podemos olvidar que usted y yo somos adoradores ahora porque Dios en su misericordia nos amó, nos perdonó, nos salvó y nos injertó en Él para que podamos también llamarnos pueblo de Jesucristo. El Señor en su misericordia nos regaló a Jesucristo y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario nos hace partícipes de las palabras del apóstol Pedro en una de sus epístolas cuando decía antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. Antes no éramos dignos de misericordia, pero ahora hemos alcanzado de Él misericordia. Eso nos da el privilegio, nos da la oportunidad de poder llamarnos la iglesia maravillosa de Jesucristo. Y yo no sé si usted estará de acuerdo conmigo y espero que sí, no hay nada más satisfactorio, más grande, ni mucho mejor que llamarnos pueblo de Jesucristo. Ser pueblo de Jesucristo es mejor que ser abogado, policía, ingeniero, arquitecto. No hay nada más grande que ser la iglesia de Jesucristo. Alguien que pueda decir amén por eso en esa noche. Uno de los llamados más grandes que el Señor le hace al ser humano es el llamado a la salvación. Es el primer llamado que Dios le hace a un ser humano. Primero porque el deseo de Dios es que todo el mundo sea salvo. La Biblia es bien cara cuando dice que el Señor vino para que todo el mundo sea salvo por Él. Vino porque Él no quería que el ser humano se perdiera. Es tan claro que la Biblia registra el libro de revelación que aún el infierno no fue hecho para el hombre, sino que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero en medio de tanto apatía del ser humano han escogido el destino de la perdición que no era un destino que el Señor preparó para el ser humano porque la Biblia dice que el deseo de Dios es que todo el mundo alcance salvación. Porque para eso llegó Jesucristo, para brindar esperanza, para brindar salvación, para brindar una oportunidad de vida y más importante darnos la esperanza de un día poder estar en la presencia del Señor y como dijera hace unos minutos atrás mientras ministraba, escuchar de la misma boca de Dios, ven buen, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así que dígame mi amado hermano, si no vale la pena servir al Señor. Dígame si no vale la pena tomar este ratito y llegar al santuario y escuchar el devocional y escuchar la adoración y escuchar la palabra y dejar que el Señor nos ministre y dejar que el Señor nos hable y dejar que el Señor nos toque y salir por esa puerta, bajar esas escaleras o las rampas con la satisfacción de que en la misericordia de Dios todavía Él nos sigue regalando una palabra que da vida, una palabra que da esperanza, una palabra que da consuelo porque todavía la palabra del Señor tiene vigencia, la palabra del Señor tiene poder, la palabra del Señor sigue transformando el corazón de aquel que le abre su corazón al Señor, que recibe la palabra y que confiesa que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, alguien que dé gloria al Señor por eso. Pero cuando el Señor nos llamó a servirle y yo vivo agradecido de que el Señor en su misericordia me haya llamado a servirle. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Gracias, tres aménes, pero qué bueno por ello. Yo vivo agradecido de que el Señor en su misericordia me haya llamado a servirle. Vivo agradecido porque imagínese, cuando yo me siento a leer la Biblia y a escudriño las páginas sagradas, me llama la atención ese momento cuando el Señor dice a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron de Dios potestad, derecho de ser llamados hijos de Dios. Así que usted y yo no teníamos ese derecho, usted y yo no estábamos dentro de los planes de los judíos, usted y yo no estábamos en ese bote, no teníamos derecho a nada, pero sepa usted, no estábamos en el plan de los judíos, pero sí estábamos en el plan de Dios. Yo pensé que usted iba a hacer una ola bien grande, iba a decir amén conmigo. Los judíos pensaban que la salvación era para ellos. Los judíos creían que ellos eran los cheches de la película, que nadie más podía alcanzar salvación. Nunca pudieron entender cuántas veces Cristo quiso hacerle entender que ellos no eran los únicos. Cuántas veces Cristo le dijo, hay unas ovejas que no están en este redil, pero hay que buscarlas. Y cuando yo las busque, los voy a unir a ustedes, y los voy a unir a ellos, y van a ser un solo rebaño, y van a tener un solo pastor. Señor, ellos no podían entender que Dios estaba hablando de usted y de mí, los gentiles, los que no teníamos derecho a nada. Pero el día que creímos en Jesucristo, nos dio derecho a todas las cosas. Nos dio derecho a las moradas celestiales. Por favor, alguien que se emocione conmigo, que por lo menos diga aleluya. Nos dio derecho a las moradas celestiales. Nos dio derecho a la gloria. Nos dio derecho a las calles de oro, al mar del cristal. Nos dio derecho a compartir con él todas sus riquezas, porque ese es el privilegio de servir y adorar en nombre maravilloso de Jesucristo. A él sea la gloria para siempre. Yo digo que la gente que no sirve al Señor no sabe lo que se pierde. A veces la gente dice, no, yo no me convierto al Evangelio porque hay muchas prohibiciones. No, no, el Señor no te prohíbe nada. El Señor lo único que te dice es la manera de llegar al cielo. De toda esa manera de llegar al cielo hay que dejar algunas cosas que el Señor te dice cómo llegar al cielo. No hagas esto porque el Señor quiere que tengas la oportunidad de llegar a la presencia del Señor. El problema consiste en que esto de las prohibiciones, como dice la gente, es lo mismo que cuando el doctor te dice que tienes que hacer una dieta para cuidar tu salud. Tú no te has dado cuenta que todo lo que el doctor te quita es exactamente todo lo que a ti te gusta. No comas dulce, pero tú eres loco con las donas. Y si son de Crispy Crismas todavía. Yo conozco un pastor que con toda la diabetes que tenía no podía dejar de comerse un quesito con una malta, cual de los dos más mortales. Si llegas al médico, el médico te dice tienes que dejar de comer harina, tienes que dejar de comer azúcar, tienes que dejar de beber refrescos. Y tú te das cuenta que todo lo que el doctor te dice es exactamente todo lo que a ti te gusta. Para eso no hay que ir al doctor. Deja de comer todo lo que a ti te gusta y te darás cuenta que entraste a dieta y el doctor no tuvo que ver nada en eso. Y se da cuenta, mi amado hermano, yo decía hace poco predicando, que cuando usted se sienta a mirar el momento cuando Dios le habla a Daña Eva, el Señor le dice a Daña Eva, ustedes tienen todo el huerto para ustedes. Todo. Menos una cosa. Ese árbol que está en el centro. El maestro Paco no se lo puso en el centro para que lo vieran 24 horas al día. Ese árbol que está en el centro. Que es el árbol de la ciencia del bien y el mal. Ese, mírenlo con las manos y toquenlo con los ojos. Como decían los viejos de antes. No lo toques porque el día que lo toques pica. Usted sabe cuando usted era muchachito que le decían no metas las manos allí porque eso pica. Y no bien daban la espalda y ya nosotros de presentado estábamos buscando algo para meterlo ahí. Y llegábamos juntos como un papel donde papá y mamá y ellos preguntaban ¿qué te pasó muchachos? ¿Tú estás bien? Sí, sí. Aquello pica, pica, pica. Y después que revisaban que estabas bien, que no te faltaba ni un canto, la nalga venía como quiera y te decían te dije que no metieras a Manuel. Y el Señor le dice a Adán y a Eva mira, tienen todo el vuelto para ustedes. Ese árbol simplemente está ahí porque lo que Dios quería probar de Adán y Eva era su fidelidad a lo que Dios le estaba diciendo. Dios no puso ese árbol para tentarlos. Dios puso ese árbol para ver la fidelidad de ellos hacia Dios. Pero usted no se ha dado cuenta que aún en la vida nuestra como creyente nos sigue llamando la atención todo lo que Dios nos dice que no hagamos. Por favor, no se me vaya el culto alguien que por lo menos diga aleluya conmigo. La gente sigue en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Usted no se ha dado cuenta mi amado hermano que Satanás no ha cambiado sus artimañas a lo largo de todos los años. Satanás sigue usando las mismas artimañas y seguimos cayendo en las mismas malas mañas del enemigo de las almas. Él no ha cambiado, él no se ha modernizado, él no ha cambiado sus tácticas, siguen siendo las mismas. ¿Qué es lo que Dios está esperando de nosotros? Lo mismo que estaba esperando de Adán y a Eva. La fidelidad al Dios que los había puesto allí en el huerto. Entonces Dios te sentó a ti en la banca de la iglesia. No te puso en el huerto, te puso en la banca. Te sentó para que le adore, te sentó para que le sirva, te sentó para que le ame, te sentó para que vivas para él, te sentó para que hagas sola, aleluya, para que hagas su voluntad a él sea la gloria para siempre. Y aunque mucha gente es loca con Josué 1.9, claro que la gente es loca con Josué 1.9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú fueras. ¿A quién no le encanta esa palabra? No hay un culto de jóvenes que no se usa en algún momento dado de tema. No hay un campamento donde no veamos un tema de Josué 1.9, pero que poca gente usa Josué 1.8. Sin embargo, el secreto de Josué no consistía en Josué 1.9, el secreto de Josué consistía en Josué 1.8. ¿Cuál fue el predicador? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche y harás todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces la victoria, el éxito suyo y mío depende, mi amado hermano, de nuestra fidelidad a Dios. Alguien que diga amén por eso en esa hora. Dios no está buscando cuántos coritos tú puedes cantar. Dios no está buscando a cuántos comités tú puedas pertenecer. Dios no está buscando cuántas posiciones tú puedes alcanzar. Dios no está buscando cuántos títulos tú puedes adquirir en el camino. Dios está buscando cuán fiel tú le puedes ser a él. Lo que te garantiza la entrada al cielo es tu fidelidad a Dios lo que te garantiza mantenerte de pie cuando llegue el momento de la sacudida a tu vida es tu fidelidad a Dios. Hay gente que canta coro y se va de la iglesia. Hay gente que pertenece en el comité y se van de la iglesia. Hay gente que son de la sociedad y se van de la iglesia. Hay gente que son de los músicos del grupo de adoración y se van de la iglesia. Pero los fieles se mantienen ahí adorando a Dios. Venga la prueba venga la crisis venga el momento difícil los fieles se mantienen ahí adorando al rey de reyes y señor de señores habrá algún fiel esta noche que pueda decir amén por eso en esta hora. Fiel Yo predicaba anoche utilizaba un tema que a mí me encanta este tema porque fue un tema que el señor me dio hace mucho tiempo atrás que lo titulé el que no oye consejo no llega viejo. Quizás alguien diga pero eso es un refrán que decían los viejos de antes sí muy real por cierto el que no oye consejo no llega viejo. Y dentro de las cosas que yo decía mientras predicaba anoche decía que una de las cosas que Dios busca en nuestra vida como creyente es que amemos a Dios por encima de todas las cosas que le demostremos a Dios lealtad al llamado que Dios nos hizo y cuando hablo de llamados no estoy hablando del llamado a predicar a pastorear evangelizar a ser parte del grupo adoración el primer llamado que Dios hizo fue hacer su pueblo tan vigente es ese llamado que Deuteronomio capítulo 14 verso 2 cuando el Señor está hablando con Israel pero esa palabra sigue vigente para nosotros todavía hoy el Señor le dice Israel mira de todos los pueblos de la tierra yo te escogí a ti para que fueras pueblo único y exclusivo para mí y podíamos amanecernos esta noche definiendo exclusivo y único pero te lo voy a decir bien sencillo Dios quiere que tú y yo seamos solos para Él gracias por lo que me ayudaron con un amigo Dios no tiene intenciones ni interés en compartirte con nadie cuando Dios te llamó a servirle Dios te dijo bien claro lo que ibas enfrentar en el camino y una de las cosas que yo decía anoche mientras ministraba era que mi papá tenía un refrán que decía que en guerra avisada no muere gente claro cuando mi papá usaba ese refrán era porque ya mi papá nos había llamado la atención dos o tres veces y él decía eso para que supiéramos que si el cantazo venía después no nos sorprendiéramos ni preguntáramos por qué porque ya hace rato nos los estaba avisando entonces cuando usted analiza ese argot de campo de los viejos en el pasado en guerra avisada no muere gente tenemos que aplicarlo a nuestra vida espiritual también porque sabe algo todo lo que usted y yo experimentamos en nuestra vida el señor no los avisó ¿cómo que no los avisó predicador? pues claro el señor dijo yo te envío a ti como ovejas en medio de lobos rapaces el señor te dijo en mi mundo tendréis aflicción pero confiar que yo he vencido al mundo el señor te dijo bien claro que cuando tú aceptaras a Cristo como salvador el mundo te iba a aborrecer te iba a detestar porque el mundo ve en tu vida la imagen de Jesucristo por favor alguien alguien que me ayude a decir amén y gloria a Dios entonces cuando el mundo te ve no está viendo la imagen tuya está viendo la imagen de Cristo y el que no tiene a Dios odia todo lo que tiene que ver con Dios porque el enemigo odia lo que es preparado y separado por Dios porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios alabado sea la gloria del eterno que vive para siempre entonces nos enfrentamos a lucha a batalla a dificultades y a veces decimos y porque el Señor nos permite pasar por todo esto los amigos de Job se cansaron de censularlo y de criticarlo y créame que todavía en el siglo XXI quedan dos o tres amigos de Job sentados en las bancas de la iglesia de eso que cuando llega el problema dice dejaste de orar pero es cuando más tú estás orando porque la gente piensa que la situación adversa llega solamente a la vida de aquellos que se desconectan de su comunión con Dios y no siempre sucede de esa manera al momento donde tú estás conectado en la presencia de Dios y es cuando más duro el enemigo se levanta contra tu vida porque el deseo de Satanás es que tú no adores el deseo de Satanás es que tú no cantes o sea cada vez que tú estás pasando por un momento difícil y te atreves a abrir la boca y decir puedes tener paz en la tormenta él dice no esto yo no lo puedo entender al nivel de que cuando Job pasó por todo su proceso y en un solo día perdió todo lo que tenía él siguió adorando él siguió adorando al Señor él siguió cantando él siguió yendo al culto y cuando Satanás se coló entre los santos el Señor le dijo viste le quitaste la casa le quitaste los hijos le quitaste el carro le quitaste el beeper le quitaste el celular le quitaste los bienes pero no le has podido robar el gozo que tiene todavía de adorar y glorificar mi nombre para siempre todavía tiene deseo ¿por qué? porque es que la gente que es fiel a Dios puede perderlo todo pero no pierde el gozo de adorar al Señor ay hermano predicador todo me va a ir bien no van a llegar el momento donde vas a subir la rampa arrastrando los pies van a llegar el momento donde vas a subir la escalera arrastrando los pies va a llegar el momento donde vas a necesitar un hombro sobre el cual colgarte para que te ayude a subir pero aunque esos momentos lleguen acuérdate que no hay mejor refrigerio que la casa del Señor acuérdate que no hay mejor lugar para estar que en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores acuérdate que es aquí donde Dios te levanta acuérdate que es aquí donde Dios te fortalece acuérdate que es aquí donde Dios te restaura acuérdate aquí que es donde Dios te responde por favor alguien que lo crea conmigo que dé gloria a Dios por eso esa es la casa de Dios donde Dios envía sobre tu vida bendición y vida eterna a Él sea la gloria para siempre porque el Señor nunca dijo nunca nunca dijo el Señor que el Evangelio sería fácil seré aborrecido por causa de mi nombre amén a veces me pongo a escuchar los predicadores los predicadores son locos con hablar de Pedro en el momento cuando Cristo le dice a Pedro camina todo el mundo dice ah si Pedro no hubiese quitado la mirada no se hubiese hundido la pregunta es si tú hubieses atrevido hacer lo que Pedro hizo caminar en medio de la sangre tú no te has dado cuenta que Cristo tuvo toda la autoridad para calmar la tempestad antes de que Pedro caminara y no lo hizo es que hay veces en la vida nuestra pastor que Dios tiene la potestad para evitar unas cosas pero hay veces donde él las permite para ver hasta donde llega nuestra fidelidad a Dios de que él tenía la potestad para él inmediatamente detener la tempestad y decirle Pedro aguántate un momentito este viento está demasiado de fuerte y tú no lo vas a soportar tranquilo Pedro tranquilo déjame calmar la cosa y después viene no 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 cuando Pedro ve al Señor caminando y en una convicción profunda le dice si eres tú dímelo para yo caminar hacia ti y el Señor le dijo ven y camina entonces Pedro no pone su mirada en la tempestad la tempestad estaba ahí el problema estaba ahí la crisis estaba ahí pero Pedro tenía en ese momento preciso una convicción de que la tempestad no le impediría llegar a la casa a la presencia del Dios que estaba caminando sobre las aguas en la persona de Jesucristo entonces que es lo que te está enseñando el Señor el Señor te está diciendo que no puede haber ninguna crisis ninguna adversidad que te impida llegar a donde está la presencia de Dios no puede haber una crisis que te impida llegar al santuario no puede haber una crisis que te impida llegar a la casa de Dios no puede haber una crisis mira la Biblia dice que Ana estaba pasando por una crisis enorme siendo burlada en su propia casa porque no tenía hijos siendo burla de la sociedad porque en el pasado la mujer que no tenía hijos era considerada como una maldición sobre ella así que Ana decidió llevar su problemática su tormenta su crisis al único lugar donde siempre se resuelven las crisis en el altar en la presencia de Dios tan grande era la convicción de Ana que aún cuando llegó al altar entró al ojo de la tormenta porque lo menos que tú esperas es que cuando tú llegues al templo venga alguien diciéndote muchacho tú estás mal tú tienes que ponerte a orar tú tienes que ponerte a ayunar lo único que tú esperas es alguien que por lo menos te dé aliento alguien que te levanta las manos y cuando Ana llegó al altar se encontró en el ojo de la tormenta porque se encontró al líder del culto diciéndole mujer digiere tu vino pero eso no la desenfocó ella dijo yo no estoy ebria yo estoy llevando mi necesidad delante del Dios que está arriba en los cielos yo estoy llevando mi necesidad delante del único que puede resolver mi problema yo estoy llevando mi necesidad delante del único que puede calmar esta tormenta y darme lo que yo le estoy pidiendo que Dios te conceda lo que le pide el Señor se lo concedió pero tuvo que meterse en el ojo en el ojo de la tormenta vio a Dios ser glorificado en su vida muy resumiendo Pedro es el personaje principal del pasaje bíblico leíble de Dios ya Cristo está en la postumería de su ministro está preparando los últimos detalles de su ministro el momento de la cena las últimas enseñanzas y en medio de esa comunión final con sus discípulos expresa una serie de palabras primero una palabra de agradecimiento a quien aquellos que se habían mantenido fieles a él hasta ese momento entonces el Señor le dice ustedes son los que se han mantenido conmigo porque usted sabe que al principio del ministerio de Cristo todo el mundo era loco con escucharlo usted se acuerda que la Biblia presenta varios casos donde la gente iba y estaban allí sentados en primera fila principalmente cuando se enteraron del milagro de la multiplicación de los panes y los peces predicador de hoy en la mañana en nuestro templo decía que hay gente que llega al culto nada más que para ponchar para que cuando se pase lista el pastor los vea sentado allí pero no porque llegaron con el deseo de adorar a Dios cuando Cristo comienza a apretar su sermón muy conocido por los predicadores Cristo comienza a ajustar tuercas porque sepa usted que aunque Cristo ajuste tuercas en un sermón siempre lo hará con amor porque el deseo de Dios es que usted y yo lleguemos al cielo gracias por usted creer como yo el deseo de Dios nunca será maltratar su pueblo el deseo de Dios es que su pueblo llegue a su encuentro un día en la presencia del cielo y en la presencia del Señor así que el Señor viendo la intención del corazón de aquella gente de que lo único que le interesaba era ver los milagros lo único que le interesaba era ver cuántos panes y cuántos peces se iban a comer ese día porque comer de gratis eso es un éxito invítenme a mí a comer y dígame que yo no tengo que pagar y créame mi amado hermano que aunque lo que usted me compre no me guste yo me lo voy a disfrutar como si fuera el mejor plato del mundo porque no lo pagué pero cuando el Señor empezó a ajustar y a la gente le empezó de dejar de gustar el sermón de Cristo usted no se ha dado cuenta mi amado hermano que a lo largo de los años muchos de nuestros templos han perdido mi embresía porque no le gusta el sermón que se predica hay gente que ya no se sienta en nuestros templos porque no le gusta el sermón que se predica ¿por qué? porque el sermón que predicamos es anticuado porque el sermón que predicamos es legalista porque el sermón que predicamos es rajatabla ¿cuántas cosas más inventa la gente? la gente dice debemos modernizar nuestros sermones yo tengo un problema uno uno no cuando yo me miro a la luz de la palabra la vida del apóstol Pablo el apóstol Pablo en un momento dice que él se dio cuenta él se dio cuenta que todo lo que él sabía conocía y había estudiado no le funcionaba a la hora que se convirtió al evangelio de Jesucristo porque es que los métodos del mundo nunca funcionarán en la casa de Dios los mecanismos del mundo nunca resultarán efectivos dentro del santuario por favor a alguien que por lo menos que sea me regale una sonrisa entonces Pablo dice cuando yo me di cuenta que los mecanismos la enseñanza el intelecto del mundo que yo tenía no me funciona ahora a la hora de servir a Dios Pablo dice entendí que tenía que despojarme de todo lo que yo tenía para llenarme de todo lo que él me quería dar pues Pablo decía yo me tuve que despojar de lo mío para llenarme de lo que él tenía para mí alguien dijo que los tiempos cambian y como los tiempos cambian los sermones han cambiado y usted no se ha dado cuenta que a lo largo de los últimos años muchos predicadores se han vaciado de Dios para llenarse de ellos los sermones que confrontan la vida espiritual de la gente ya no se tocan cuando se habla de la gente de que hay que vivir en santidad y que hay que separarse y dedicarse para Dios la gente se enchisma se molesta pero cuando a la gente se le deja vivir como ellos quieren nadie tiene problema y un día durante muchas veces yo escuché esta expresión y yo escuchaba la expresión y yo decía bueno no, no te dedico yo trataba pues de que la gente entendiera que lo que ellos decían no era verdad y un día dejé de nadar en contra de la corriente porque el asunto es que yo escuchaba gente que siempre decía es que todas las religiones llevan al cielo todas no importa lo que yo haga yo voy a llegar al cielo yo puedo vivir así yo voy a llegar al cielo y uno pues está atrás de sacarlos de ese hall pero llegó un momento donde yo dejé de nadar en contra de la corriente y dije óyeme ellos tienen razón yo creo que ellos tienen razón todas las religiones llevan al cielo ahora cuando alguien me dice que todas las religiones llevan al cielo yo le digo tienen razón es verdad tú ganaste y yo perdí así me lo quito de encima y usted me dirá predicador usted se volvió loco no no se volvió loco lo que pasa es que cuando ellos están emocionados yo le presento la segunda cara de la moneda y le digo es verdad todo el mundo va a llegar al cielo pero no todo el mundo se va a quedar allí porque el señor me dice en el libro de revelación que todos un día nos presentaremos delante de él grandes, pequeños, ricos pobres, con posición, sin posición y todos nos presentaremos delante de él y se abrirá un libro y la biblia dice que el que no se haya escrito en el libro de la vida fue lanzado al infierno así que todos nos tenemos que presentar delante del señor el problema no es llegar el problema es si nos quedamos y la única manera de quedarse es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida por favor alguien alguien que por lo menos dé gloria a Dios por eso la única manera de quedarte es que tú tengas la certeza de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida pues para que tu nombre esté escrito en el libro de la vida tienes que vencer con uñas y dientes todo lo que tengas que padecer acá abajo te van a criticar sí te van a señalar sí te van a tratar de aplastar sí te van a poner el pie para que trates de caerte sí pero sigue para adelante sigue sirviendo sigue adorando sigue bendiciendo la gloria de Dios porque a fin de cuentas el mejor que paga se llama Jesucristo alguien que diga amén por eso en esta noche Cristo tuvo la potestad de calmar la tormenta cuando le dijo a Pedro camina ahora Cristo le está diciendo a los discípulos ustedes se han mantenido conmigo hasta ahora cuando apreté el sermón y el montón de gente se fue ustedes se mantuvieron ahí es más Pedro hasta tú te mantuviste porque cuando dijiste aguanta un poquito el sermón porque la gente se está yendo el Señor le dijo todavía hay un espacio en la cola quieres irte con ellos también los brothers no breguen así a donde yo voy a ir si el único que tiene palabras de vida eterna eres tú ah pues entonces cerra mi calle quédese ahí y aguante presión pero le dije que estaba recibiendo pero después del Señor decirle a los discípulos ustedes se han permanecido conmigo hasta ahora en mis pruebas en mis luchas en mis momentos difíciles le dice a Pedro Pedro tengo que darte una noticia recibí una visita si de quien Satanás me visitó porque Satanás no puede hacer nada nunca ni en el pasado ni en el presente ni en el futuro nunca podrá hacer nada sin que él tenga que pedir permiso el Señor le dice Satanás le dio una visita ¿para qué? yo permiso pasar a enviarlos a todos ustedes qué chévere hubiese sido para Pedro escuchar al Señor decirle pero tranquilo Peter yo no le di permiso porque el diablo es diablo y ya yo lo vencí y él no tiene que ver nada con ustedes el problema es que Pedro no creció esa respuesta el Señor le dijo a Pedro Pedro él pidió permiso y en pocas palabras sabe que le dijo Cristo yo se lo di ahora se complicó ¿cómo que él se lo dio? sí Pedro me pidió permiso y yo se lo di para que lo zarandee a todos pero hice una oración una oración rogué al Padre que tu fe no falla pero no podías hacer una oración más fácil que esa no podías decirle que no me mandara nada no, no, no la vas a pasar la vas a experimentar se te van a lograr las rodillas vas a salir corriendo me vas a negar vas a maldecir voy a tener que salir a buscarte pero cuando tu fe sea restaurada ayudarás a restaurar la fe de otros el problema es que la gente tanto que dice que nadie puede dar nada que uno no tiene y el problema es que cuando Dios los pasa por un proceso para enseñarles no lo soportan no lo pueden tolerar hay cosas que llegan a la vida tuya y mía porque Dios va a permitir que lleguen para que en el camino nos encontremos a alguien a quien podamos enseñarle lo que un día el Señor nos enseñó a nosotros oh gloria al nombre del eterno lo que el Señor le estaba diciendo a Pedro era mira sabes algo Pedro te van a zarandear Pedro entendía muy bien lo que era zarandear zarandear era cuando se ponía el trigo sobre un cernidor y se comenzaba a jamaquear de esquina a esquina para que fuera botando todo toda la basura lo que no servía se quedaba arriba y lo que bajaba era lo bueno hay momentos donde el Señor tiene que pasarnos por un proceso para sacar lo mejor de nuestra vida y quitar nuestra impureza el Señor necesita muchas veces que nuestra vida sea sacudida zarandeada pero cuando finalmente el termine lo que el está permitiendo porque aunque el no permita entiende que no hay nadie que ore mejor por ti que el Cristo que te salvó por favor alguien que adore conmigo la mejor oración no la va a hacer José Santiago gloria a Dios por la oración de José Santiago gloria a Dios por la oración de milagro gloria a Dios por la oración del diácono la diaconisa pero entiende que no habrá mejor oración por ti que la que haga el hijo de Dios que la que haga el que te salvó que la que haga por favor por favor alguien que por lo menos crea lo que yo estoy diciendo puede orar el hermano puede orar la hermana pero la mejor oración es la que dice el Señor arriba aguántalo ahí aguántalo ahí dale la fuerza dale la firmeza dale la potestad dale la autoridad alabado sea la gloria del que vive y reina para siempre podemos ser zarandeados podemos ser sacudidos pero cuando haya terminado el proceso levantaremos las manos en señal de victoria para decir he sido zarandeado he sido sacudido pero todavía 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 sigo de pie oh gloria porque cuando hayas terminado tu proceso levantarás la fe de otro si Pedro no pasara por este proceso más adelante Pedro nunca le hubiese dicho al cojo de la hermosa no tengo oro ni plata pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret levántate y anda proceso tu vida hay veces donde va a ser zarandeada sacudida pero acuérdate que el cernidor deja que caiga lo bueno y lo que no sirve se queda arriba alguna vez usted ha estado cerca de alguien que está haciendo una construcción aún a veces el cemento se empelota se vuelve duro pero todavía hay parte del saco que funciona así que el calvañil decide buscar un cernidor y echa el saco de cemento en ese cernidor y comienza a darle de esquina y empieza a bajar lo bueno del cemento y lo duro se queda arriba y que hace con eso lo bota así mismo pasa cuando la arena empieza a tirar la arena que quizás ya le creció el pasto la grama y cuanta basura y empieza a cernirla y empieza a bajar la arena que sirve y arriba se queda lo que no funciona oh gloria por favor aún cuando tú no quieras aceptarlo el día que Dios te meta en el cernidor dale gloria a Dios por eso porque cuando termine habrá sacado lo mejor de tu vida para la gloria de su nombre y cuando termines dirás fui sacudido pero todavía estoy de pie que esperanza te da eso volvemos de nuevo a las palabras iniciales del Señor te daré el privilegio de que te sientes conmigo te voy a dar el privilegio que te sientes conmigo que gobiernes conmigo que comas y bebas conmigo eso no lo está diciendo cualquier peitona eso lo está diciendo Cristo si logras mantenerte de pie te sentarás a gobernar conmigo y disfrutarás de todas las bendiciones que yo tengo pero tienes que levantarte tienes que aceptar el proceso aunque no lo entiendas ese proceso te ayudará a tener una mejor comunión con Dios ese proceso te ayudará a tener una mejor comunión con tu hermano ese proceso te hará un mejor adorador porque el coro de antes decía en el dolor es mejor cantar ese momento donde te vas a sentir que va a ser un mejor adorador ese proceso te hará ser un mejor orador pasarán más tiempo en la presencia del Señor porque el asunto es que no te quedará otro remedio que depender totalmente de él un pastor una vez lo escuché decir las palabras del pastor él decía yo no le oro al Señor para que los hermanos que me dan problemas que vayan de la iglesia esa era la expresión del Señor decía siempre hay alguien que provoca un dolor de cabeza grande pequeño mediano siempre hay alguien sin embargo nunca le pido al Señor que se los lleve nunca le pido al Señor que los saque y alguien intrigado por las palabras del pastor le pregunta pastor y para que usted quiere gente que le dé problemas en la iglesia el pastor le dijo porque si ellos no están tal vez no oro como devoran porque esas son la gente que le mantienen orando porque los que todos lo hacen bien uno le da una palmadita en la espalda echa para adelante sigue para ahí pero a los otros uno tiene que decirle Señor aguántalos ahí enderezalos ajéglalos sálvalos que no se pierda la banca de iglesia ten misericordia entonces uno pasa más tiempo orando por eso que están medio torcidos porque esos son los que nos mantienen de rodillas el proceso te ayudará a permanecer en el culto y en el santuario y te ayudará a permanecer en su palma culmino con esto leía esta historia confieso que me conmovió porque es la historia de un hombre que supo lo que su vida era ser sacudida por la circunstancia hablo de la historia de un hombre llamado Horacio Spafford nombre no le sonará cuando leí la historia tampoco a mí me sonó pero me encantó Horacio Spafford era amigo íntimo de aquel predicador del siglo XVIII llamado Dwight L. Moody era un abogado prominente y era líder de la iglesia presbiteriana laico anciano oficial de la iglesia su vida le sonreía tenía una familia hermosa pero ahí fue donde empezaron sus problemas el único hijo varón que tenía muere a los cuatro años en el año 1871 producto de la fiebre escarlata le llegó una crisis financiera y prácticamente lo perdió todo lo poquito que le quedaba cuando se origina el gran incendio en la ciudad de Chicago en el año 1871 prácticamente lo perdió quedó afectado económicamente y para peor aún emocionalmente también le quedaba una familia hermosa una esposa y cuatro hijas estas muchachas tenían 11 9 5 y 12 años había perdido un hijo había perdido su tiempo había perdido su economía había perdido sus privilegios su salud emocional no era la mejor así que se resguardaba en la familia que le quedó un día como todo padre de familia decide hacer un viaje de vacaciones para despejar la mente decide viajar con su esposa sus cuatro niñas y darse un viaje a Europa para descansar y visitar varias amistades a última hora le dice a su esposa y a sus cuatro niñas que se fueran al frente porque él tenía que resolver lo poquito que le quedaba luego del incendio tratar de ver cómo podía solucionar un poquito de su economía y tan pronto hiciera estos arreglos se encontraba con ellas en Europa así que su esposa y sus cuatro hijas se montan en aquel trasatlántico SS Hill de Havre que iba rumbo a Europa en el camino este trasatlántico choca con otro y en cuestión de 12 minutos se hunde pasando pasando a la eternidad entre pasajeros y tripulantes 226 personas entre las cuales se encontraban las cuatro hijas de Horacio Espacio ya perdió el hijo y ahora sus cuatro hijas también las pierden cuando su esposa finalmente llega a Inglaterra envía un telegrama y le dicen ese telegrama única salva estoy bien tengo paz en mi alma gloria a Dios estas son las palabras de un amable que acaba de perder cuatro hijas de Cantacio y que años antes había perdido su único hijo varón y ella está enviando de un telegrama a su esposo diciéndole fui la única que sobreviví pero estoy bien gloria a Dios por eso Horacio Spafford decide tomar un barco a primera hora cuando va rumbo al encuentro con su esposa pasan por el mismo sitio donde horas antes se había hundido aquel trasatlántico llevándose la vida de sus cuatro hijos estoy hablando de la vida de un hombre que está siendo sacudido y cuando pasó por el lugar del accidente bebiéndose las lágrimas recordó la expresión del telegrama de su esposa que le dijo estoy bien gloria a Dios bebiéndose a las lágrimas bajó al camarote del barco donde se encontraba y escribe un himno que en inglés se tituló it is well with my soul y en español se titularía está bien con mi alma cuando se sentó a escribir las letras de este himno dos estrofas del mismo dicen de la siguiente manera si la paz como un río visita mi camino o las penas me agitan como las olas del mar cualquiera que sea mi suerte me has enseñado a decir estoy bien estoy bien en mi alma aunque satanás me abofete aunque las pruebas vengan dejo dejo que tu bendita seguridad me controle o sea que Cristo consideró mi vida desamparada perdió su propia sangre por mi alma para que yo pueda decir estoy bien estoy bien en mi alma gloria a Dios son las palabras de un hombre que cuando su vida fue sarandeada y sacudida cuando terminó el proceso dijo he sido sacudido pero todavía sigo de pie yo te invito a inquinar tu rostro en esta noche puede el Señor evitar cualquier situación adversa en nuestra vida si lo hará en cada momento solo en los lados pero si te permite pasar por ella aprende a decir estoy bien en mi alma gloria a Dios si alguien esta noche desea llegar a la etapa para que hagamos una oración jubile Dios está aquí para bendecirte para darte victoria para fortalecerte y para que tú puedas decir aunque sacudido todavía estoy detrás mientras yo adoro al Señor con esta alabanza si alguien desea llegar a la etapa aquí está el Señor para bendecir adoro tu nombre Rey y Señor que lindo tú eres mi amado Salvador gracias quiero escuchar tu dulce voz rompiendo el silencio en mi ser sé 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 que me haría este beso me haría adorado de mí María bendiga no podría estar ante ti escuchando de hablar sin llorar como un niño y pasaría el tiempo así sin querer nada más nada más escuchar el amor nadie más que quieras llegar aquí está el Señor para bendecir para llamar para fortalecer para aunque sea sacudido todavía estamos de pie aleluya escuchar tu dulce voz rompiendo el silencio en mi ser y sé que me harías estremecer me harías llorar o reír y caería rendido ante ti y no podría estar ante ti escuchando de hablar sin llorar como un niño y pasaría el tiempo así sin querer nada más sin querer nada más y no podría estar ante ti escuchando de hablar sin llorar como un niño y pasaría el tiempo así sin querer nada más nada más que escucha que habla todo el que esté en el altar por favor levante su mano arriba que bueno que tenemos la certeza que cuando nos acercamos al Señor Él se acerca a nosotros es el Señor es el Señor el que nos invita a acercarnos a Él es el Señor el que nos dice que echemos sobre Él todas nuestras cargas porque Él las lleva las luchas las batallas que fuimos porque de alguna manera todos nos enfrentamos nuestras batallas es el Señor el que nos va a acercarnos a Él cada uno es el Señor el que nos va a acercarnos a Él pero ahora lo tengo seguro que en cada uno tú no serás más que mi Señor yo te pide que esta hora de cada uno de mis hermanos bien maravilloso tú le flota a Él tú le saludas si eres tú en cada uno eres el Señor el que nos va a acercarnos a Él eres el Señor el que nos viste en la vida en el corazón y el que nos ha sentado y todo lo que nos va a acercarnos este mundo para ti Señor porque el ejército es el que nos va a acercarnos cuando me acabó esa fecha Dios lo que nos va a acercarnos y Dios lo que nos va a acercarnos Oh, Señor, bendito Jesús, bendísimo, la vida de la mano de Dios. Abre la fuerza Tía hacia el mundo, en lo que ríos a este pueblo, en el nombre de Jesús. Abre la fuerza Tía hacia el mundo, en lo que ríos a este pueblo, en el nombre de Jesús. Padre, gracias en esta hora por esta vida. Gracias por lo que tú estás haciendo en Él. Gracias, Señor amado, porque Él entiende que no solamente es reconciliar su vida con Él. Sermón cristiano. También nos puedes escuchar en las siguientes redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Además de las aplicaciones para celulares. Esa obra que yo sé que tú estás empezando en Él, Dios mío. Tú vas a ir perfeccionándola, porque nunca dejas nada incompleto. Tú todo lo mejoras. Por eso yo te pido, Señor, que premies, Señor amado. Oh, Señor amado, la decisión de tu Hijo de reconciliar su vida contigo. Y que Dios mío guíe sus pasos hacia el lugar que tú quieres. Que Él esté para perseverar y adorar tu nombre. Padre, mientras tanto, fortalece de día tras día. Ayúdale cada día más. Sigue haciendo esa obra maravillosa que estás haciendo. Sigue haciendo esa obra maravillosa que estás haciendo. Gracias. 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 Gracias.